Este tema es básicamente si, después de las múltiples versiones, la medida efectivamente se está aplicando. Samuel, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo andas? Buen día, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Cuéntenos un poco. ¿Están de paro finalmente? Entonces, ¿sigue el paro? Así es. Como estaba previsto, estaba anunciado días atrás, se está llevando a cabo una medida de acción directa, que es por 48 horas, que afecta a los servicios de corte y media distancia de todo lo que es el empleo del país. Bien. ¿Cuál es la razón y hasta cuándo se extiende? Me dijo 48 horas, perdón. 48 horas, dijo, ¿no? Sí. Andrés. Esto es por... estamos solicitando la reunión paritaria que se acuerda para el AMBA. Estamos hablando de equidad salarial para todo el interior del país, conforme a la misma actividad que hacemos todos los choferes, como se logró en la paritaria anterior. ¿Esto incluye una movilización hoy? Sí. Está prevista una movilización durante la mañana a la ciudad capital. ¿Cómo va a ser el horario? ¿Cuál es el recorrido? Y bueno, si el reclamo está alineado con esto o tiene que ver con alguna otra cuestión también. O sea, siempre un tema con los subsidios y el pago a las empresas y demás, que afecta a la larga los salarios. ¿La movilización vincula ambas cuestiones? ¿El paro y esto que le digo el atraso a veces del pago? No, no tiene que ver con atrasos subsidiarios, sino que ha sido convocada a la mesa de negociación la parte que representa a las provincias para poder comprometerse en materia subsidiaria y no se han hecho presentes a las audiencias. Y esto hizo que fracasara la negociación paritaria. En principio, las cámaras empresariales están dispuestas a firmar la paritaria y acordar en tanto y en cuanto tengan los respaldos. El subsidiario, como siempre se hace, es el Estado Nacional y Provincial. En este caso, el Estado Nacional está sustentando ampliamente lo que es el transporte en todo el interior del país y las provincias no se han hecho presentes, las audiencias a las cuales han sido convocadas para poder encontrar una solución de fondo y poder lograr que la paritaria siga su curso y se pueda firmar y no se produzcan este tipo de hechos que están sucediendo ahora. Por lo que entiendo, Samuel, entonces, la ausencia de las provincias fue la que hizo que fracasara la paritaria. Así es, se ha convocado en la anteúltima audiencia comprometiendo a todos los sectores para que estén presentes, para encontrar una solución. Y bueno, esto no se hizo efectivo de parte del sector de las provincias para poder acordar y sumarse a la negociación para poder encontrar una solución. ¿Y hay quien va? ¿Pinchulef, por ejemplo? ¿O hay un representante que representa a todas las provincias? Hay un comité federal de transporte nacional que representa a todas las provincias. Correcto. ¿Pero ahí Chubut tiene algún representante en especial? A todas las provincias, a todas las provincias, dentro del COFETRA, que se llama. Bien, y aquí, entonces, ese... Cuando las paritarias se firman, en las actas se duran todos esos tipos de organismos con los cuales están por la paritaria. Y ahora en la negociación esta no estaba ese consejo. Totalmente, estaba ausente, estuvo ausente de toda la audiencia y no se hizo presente. Es decir, que si estuviera el Consejo Federal, ¿este problema no lo teníamos? Se supone que no, porque mostraría voluntad de que quieren llegar a un acuerdo. Ha habido un poco de indiferencia de parte de este organismo y ha hecho oído a sordo a las convocatorias que se le ha hecho previos a las audiencias para poder hacerse presente y empezar a, en una mesa de negociación amplia, poder solucionar y encontrar el problema. ¿Se habían puesto de acuerdo con los montos y todo, de la paritaria? Sí, sí, la Cámara Empresarial, esto hay que decirlo, la Cámara Empresarial está dispuesta a firmar. Y inclusive reconoce la necesidad que tienen los trabajadores de ajustar su salario porque saben que el índice inflacionario ya ha invadido las arcas de los montos que se están percibiendo hoy de un vacío conformado. Así que entienden con total cordura de que, bueno, hace falta un ajuste de salario para los trabajadores. Pero, bueno, no lo pueden hacer si no hay un compromiso, como del Estado Nacional, también así como del Estado Provincial, para poder continuar y, bueno, que eso sea efectivo. Firmar un papel que después no se pueda cumplir no llevaría para más adelante conflictos muy seguidos y esto alteraría y seguramente complicaría mucho más las cosas. ¿En el caso de la movilización a dónde es en algún lugar en particular o es una recorrida, una manifestación por las calles de Rawson? Se hace una... no por las calles de Rawson, sino que se centraliza en la parte donde está el gobierno, seguramente. Vamos a ir viviendo. Si decimos que es una manifestación pacífica, no es hacer daño ni tampoco alterar nada en lo posible, simplemente manifestarnos como nos permite nuestra Constitución. Samuel, gracias. Estamos en contacto. Bueno, pareciera que está atorado el asunto en esta cuestión provincial, por lo que entiendo. No sabía qué pasaba por ahí. O sea que hay una ausencia que frenó la paritaria. Sí, no, no, no es puntual. No es puntual, no es que las autoridades de esta provincia no se hicieron presencia. No, 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 claramente, pero como la provincia, como integrante, claro. El comité que la representa no se sentó en la mesa de negociación y eso obviamente deja en duda la voluntad realmente de poder encontrar una solución a un problema tan importante como es el salario, ¿no? Para nosotros, el salario de los trabajadores. Claro, claro. Imagino que es una movilización que replica en todas las provincias, digamos, porque UTA está en todo el territorio, así que en las capitales provinciales van a estar seguramente. Así, la UTA es nacional. Claro, claro. Nosotros en la paritaria pasada se logró poder, siempre había algunas diferencias en un salario de Lamba con el dinero del país. La paritaria pasada, más allá de ser una paritaria bastante, consideramos nosotros exitosa, una de las cosas que tuvo dentro de ese parámetro fue lograr una equidad salarial. El trabajador de Lamba como el trabajador del norte o del sur cobraban las cargas salariales que estaban a lograr de la misma manera. Nosotros queremos persistir, perseverar en el tiempo porque estamos hablando de igual salario, igual trabajo. Gracias, Samuel, por atendernos. Buena mañana para ustedes, estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Bueno, ahí estamos, se mantiene el paro, atención, si todavía no salieron de casa, paro de transporte urbano y de media. Distancia acaba de confirmar Samuel Alarcón de UTA, pero bueno, se movilizan a Rawson. Gracias.